Y oiga mijo como le canta el roble Copaneco, el señor de los corridos en Honduras, para el compa Víctor Amador, para su familia y para toda la raza mijo, allá en Nueva York, Estados Unidos. La pobreza que de niño me angustiaba Son recuerdos, cosas malas del ayer Pero no guardo rencores contra nadie Son la fuerza para poder progresar Me olvidé de todo y todos los sufrimientos Pero nunca de mi pueblito natal Con esfuerzo y sacrificio he progresado No me olvido de la gente que dejé Pues si Dios a mí me dio una mejor suerte Es porque algo en esta vida debo hacer El dinero y la juventud se terminan Y yo pienso cuando llegue a la vejez Entre tragos y cervezas me divierto Por las noches rodeado de mis amigos Y a mi lado siempre la mujer más bella Es mi esposa la mujer que yo más quiero Es mi amiga en las tristezas y alegrías Las amantes solo buscan el dinero Si de niño padecí muchas penurias De esa forma yo aprendí a sobrevivir Dice el dicho no hay mal que dure cien años Ni tan poco cuerpo que pueda aguantar Los amigos que me vieron muy abajo Hoy pa' arriba a ellos les toca mirar Y como dicen en su pueblito natal Yohoa Saludos para el pitufo de Yohoa Para el compa Víctor Amador El chingón de los amadores Esto ya está demostrado Con el rubro y copaneco Los consentidos de la música norteña Hay algunos preocupados que preguntan ¿Cómo diablos hago yo con tanta plata? Trabajando me la paso todo el día Y en negocio voy invirtiendo el dinero En la vida tanto tienes tanto vales No se olviden con la plata baila el perro Comencé siendo ayudante en construcciones Y de jales me llevaban mis amigos Pero pronto ya mi vida fue cambiando Porque siempre yo miraba pa' delante Comprendí que nadie se ha hecho millonario Y albañilo trabajando en restaurantes Con el dinero que gano me divierto Y los gustos que yo quiero me los doy Las mujeres siempre han sido mi delirio Pero siempre me gustaron muy bonitas Y la hembra porque en mi corazón grita Mexicana de Reynosa, Tamaulipas Música 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 Música